Bruno Mars, el rey de los Grammy El cantante, compositor y productor estadounidense Bruno Mars es conocido por sus pegadizas canciones de pop, soul, funk y R.I.B. Pero además de ser un artista de éxito mundial, Mars ha sido reconocido por la industria musical con numerosos premios, destacando su impresionante colección de premios Grammy. Desde que lanzó su primer álbum, Do Bops y Hooligans, en 2010, Bruno Mars ha ganado un total de 11 premios Grammy. El primer premio que recibió fue en 2011, cuando ganó Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina por su canción Use the Way You Are. Desde entonces, ha continuado cosechando éxitos y ganando premios. En 2014, Mars ganó dos premios Grammy por su colaboración con Mark Ranssen en la canción Uptown Funk, incluyendo Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Duo Barra Diagonal Grupo. Este tema se convirtió en un éxito mundial y se convirtió en una de las canciones más populares de la década. En 2018, Bruno Mars arrasó en la ceremonia de los Grammy, llevándose a casa seis premios. Esto incluyó el premio más importante de la noche, Álbum del Año, por su disco 24K Magic. También ganó Canción del Año por el sencillo del mismo nombre, Grabación del Año por 24K Magic, y Mejor Interpretación R.I.B., Mejor Canción R.I.B. y Mejor Álbum R.I.B. Los premios Grammy no son el único reconocimiento que Bruno Mars ha recibido por su trabajo en la música. También ha ganado premios como el MTV Video Music Award, el Billboard Music Award y el American Music Award. Además, ha sido nombrado Artista del Año por la revista Billboard en dos ocasiones. La carrera de Bruno Mars es un ejemplo de talento y dedicación, y sus logros en la industria musical son un testimonio de su éxito. Con una voz poderosa y un estilo de música que combina lo clásico y lo moderno, este artista continúa ganando seguidores en todo el mundo.